Salud y fuerza al Canut. A ver qué tal se presenta la noche. Toda la basura que genera aquí me la bajaré al primer pueblo que encuentre. No como aquí que he visto que hay latas y montorios por ahí tirados. Hay una ventana que como está la puerta abierta, no hay puerta, hay corriente por una ventana que hay ahí, pero la voy a tapar con piedras. Si hubiera alguna madera pondría algo ahí, pero voy a taparla con piedras lo máximo posible y así no tendré corriente aquí. Ahí veo la ría de Vigo, la de Ponteedra y la de Arousa. Y ahí enfrente está Ponteedra, allá abajo. Estoy a 600 y pico metros de altura y estoy en modo zen aquí. Por favor, Jesucristo, que no venga nadie aquí en todo el día y sobre todo por la noche. La ría de Arousa, la de Ponteedra, con Ponteedra ahí abajo y la de Vigo allí. Y aquí el refugio donde voy a dormir esta noche. Y aquí mirad, he puesto un semak en modo mantel encima de esta mesa de piedra. He puesto aquí esto para evitar la humedad de la piedra. Aquí han hecho fuego. Mirad qué curioso, una paloma tú. ¿Qué hace esta paloma aquí? Si estamos aquí en mitad de la nada. ¿Y por qué ha venido esta paloma aquí? Qué curioso tío, ¿por qué los animales vienen siempre a mí? Me encanta que vengan los animales a mí, pero me resulta curioso. Hostia, pues está muy guapo esto de los niños este, eh. Ya está, ¿sabéis cómo lo he hecho? He cogido un poco de gel de manos que tiene un poquito de alcohol. Y flash, flama. Mirad qué luna, eh. Luna llena, tú. Bueno, hacemos aquí un pequeño inciso para enseñaros esto que me ha llegado. De Santa Fixi, la tienda de bicicletas Santa Fixi. Eh, hay un pequeño golpecito aquí. Estará bien el interior, ¿no? Pues vamos a ver. Cogemos la navaja Victorinox. Ahí. Y ahora, voy a abrir el paquete. Pues abrimos. Ponemos la caja. En el interior. Nos encontramos, nada más y nada menos, que una bolsa de cuadro de Ortiliev. Para el cuadro de la bicicleta. Bueno, la bolsa debería estar enganchada aquí a esto. Puesta así, supongo. Pero bueno. Ah, vale, vale. Aquí dentro están los otros velcos. Qué susto. Pero lo que me resulta raro es que no estuviera enganchada con... con bridas al cartón. Como llegan todas las cosas. Vale, aquí están los otros enganches de silicona. Aquí. Ahí. Muy bien. Vale. Vale. Este es un espacio para el cuadro de la bicicleta. Ahora lo probaré en la bici. Se adhiere aquí al cuadro con velcros. He puesto aquí unos trozos de cámara para que no se me raye el cuadro. Aunque ya está pensado hasta para colocarlo incluso en cuadros de carbono. Y bueno, este de acero. Y ahora voy a colocar la bici al revés para que podáis ver la apertura que tiene. Que no os creo en cremallera. Porque yo las cremalleras es que me las cargo todas. Quería salir en la cámara porque es que soy tan guapo. Tiene aquí estos cierres de silicona. Que simplemente hacer así. Y además tiene recambios. Pues si un día se rompe el cierre, venden recambios. Esta bolsa llevaba ya tiempo pensando en pillármela para meter comida. Como veis aquí es made in Germany. Se ha hecho en Alemania. Y os voy a enseñar lo que llevo aquí dentro. Mirad. Una cerveza. Una lata de atún. Esto lo llevo de ejemplo. Pero vamos. Tampoco es para desayunar. Pues llevaría unas galletas. Inclusive podría llevar un pequeño bote de leche. Todo cosas estrechas. Y aquí hay un velcro dentro. Gordo. Grande. Ancho. Muy duro. Que con una mano me está costando. Dios. Para que veáis. Y aquí por ejemplo unos espaguetis. Y luego aquí dentro de la bolsa. Dentro de la bolsa podría llevar un mini hornillo. De estos plegables que suelo llevar yo. Y aún puedo meter más cosas. Esto es lo mínimo que puedo llevar. Esto aguanta hasta tres kilos de peso. Tiene diferentes puntos de fijación. Aquí, aquí. Si quieres colocarlo aquí como lo llevo yo. Por aquí abajo igual. Tiene más puntos de fijación. Yo lo coloco aquí, aquí. Puedes poner otro velcro ahí. Y este, como el cuadro de mi bicicleta es pequeño. Para mi talla. Yo mido unos 72. Pero aún así la marca Genesis es inglesa. Y no sé. Ellos tallan los cuadros por... Son gente muy grande. Está hecha para gente grande la verdad. Porque esta es talla pequeña. Y yo mido un metro setenta y dos. Entonces esta es la de cuatro litros. Hay otra de seis litros más grande. Que no me cabe, claro. Evidentemente. Y nada. Ya no me enrollo más. Ahora seguir con el vídeo. ¿Vale? Estoy aquí. Me saco a dormir. Duermo aquí en el suelo. Y a ver si me da por las paredes. No vamos a ir a dormir así como me da. Pero bueno. Está todo bien tranquila por el menos. Y es una noche. Ahora ya está apagada ya la pequeña hoguera. Del hornillo plegable Woodcraft Essentials. Solo queda pues la vela que lo voy a dejar encendida toda la noche. Y nada. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Hemos sobrevivido la noche. Un o dos vendavales ahí fuera. Toda la noche un viento ahí. Pero aquí nada. Aquí calentito y bien. De la noche un viento. Adiós. ¡Adiós! Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.